Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este video más de nuestra serie de celebración de mitología nórdica. Este video es la segunda parte de lo que es el inicio y el final del universo nórdico. Quédense para disfrutar del video. Odín y Thor, a su derecha, se dirigirán a Fenrir, pero Thor no podrá ayudarle, ya que Jormungandr, la serpiente gigante, lo atacará e inmediatamente lo vea. Frey, a su vez, se enfrentará a los gigantes de fuego y a Shurt. Sin embargo, al término de una batalla extensa, Frey sucumbirá ante su sobrina Skirnir con su propia daga. Tyr logrará matar a Jorm, el perro del infierno, pero de la batalla, y gracias a sus heridas mortales, sucumbirá. El mundo será destruido por el fuego. En el medio del caos, Loki se verá cara a cara con Heimdall. Su batalla será feroz, violenta y larga, pero finalmente ambos morirán por el otro. Thor finalmente matará a Jormungandr con su martillo, pero las heridas y el cansancio solo darán nueve pasos antes de caer muerto, envenenado por la saliva venenosa de Jormungandr que escupió en la batalla a él. Por otra parte, el poderoso Odín peleará con su lanza contra Fenrir, pero finalmente será devorado por dicho lobo después de la batalla. Inmediatamente Vidar llegará pisándole la quijada al lobo con su zapato que ha estado forjando desde el principio de los tiempos. Shurt lo pisará tan fuerte que al momento de levantar su cabeza, ésta tronará, quebrándole el cuello y finalmente matándole. Shurt quemará el universo entero con fuego. La muerte llegará a todos los seres de la tierra y el universo. El sol se apagará y las estrellas desaparecerán de los cielos. Finalmente, el mar cubrirá toda la tierra. Después de la batalla, una nueva tierra emergerá del mar. La flora y la fauna saldrán poco a poco. El prado, la bur en Asgard, ahora destruido, solo será cuestión de tiempo para que vuelva a crecer. Al momento de que Skull devorara a Sol, dará una hija idéntica, la cual será el nuevo sol del nuevo mundo. Solo Vili, hermano de Odín, Vildar y Vali, hijos de Odín, Modi y Magni, hijos de Thor, los cuales heredarán el martillo mágico de su padre y, o Enir, sobrevivirán al Ragnarok. Por su parte, Valder y su hermano Or, los cuales murieron antes del Ragnarok, emergerán del infierno y se postrarán en los aposentos de Odín, en el Valhalla. En el lado terrestre, solo dos humanos son los que escaparon de la destrucción del mundo. Ocultándose profundamente dentro de la madera de Iktrassil, aunque también se dice que puede ser que se escondieron en el bosque de Odmimir, Estos seres les llamarán Liv y Liv-Rasir, los cuales significa Liv, vida y Liv-Prasir, quien desea o busca vida. Ellos repoblarán el mundo, es la imagen de Adán y Eva para los hebreos. Ellos adorarán a su nuevo panteón de dioses gobernado por Valder. Según la Eda prosaica, otro cielo existirá al sur y sobre Asgard, llamado Andlang, y un tercer cielo sobre este, llamado Bifblain. Y estos lugares se crearon para brindar protección a las almas mientras el fuego de Shur quemaba el mundo. De acuerdo a los dos Edas, después del Ragnarok, el mejor lugar de todos será Himle, un edificio más favorable que el sol, cubierto con oro en el cielo. Allí, los dioses vivirán en la paz entre ellos y con otros. La Eda prosaica también menciona otra morada, llamada Nastron, playa de cadáveres. Nastron será parte del inframundo y será tan vil como extensa. Ninguna luz del sol llegará a este lugar. Todas sus puertas se ubicarán de cara al norte. Sus paredes y azoteas serán hechas de serpientes entrelazadas, con sus cabezas mirando hacia adentro, arrojando tanto veneno que correrá como ríos en los pasillos. Los asesinos, los que rompen sus promesas y los incestuosos nadarán a través de estos ríos por siempre. Y en el peor lugar de todos, Havengelmi, los Nidhogg, que hayan sobrevivido al Ragnarok, torturarán los cuerpos de los muertos. Después de todo, en este mundo nuevo, la maldad y la miseria no existirán más. Los dioses y los hombres vivirán juntos en paz y en armonía. Los descendientes de Liv y de Liv-Rassil habitarán Midgar. Y bueno, eso ha sido todo estos videos. El primer video y este, que es el inicio y el final de la mitología nórdica. No se pierdan los siguientes videos, que eso solamente es el comienzo de esta serie de mitología nórdica. Acabando la celebración de 2.000 suscriptores. Bueno, nos faltan alrededor de 4 videos más para poder hacerlo. Sin embargo, también estamos subiendo, bueno, contenido de directos que hemos hecho. Como también vamos a empezar a subir nuevamente videos de asesinos en serie que sé que tanto les gusta a ustedes. No se lo pierdan. Viene un caso muy, muy interesante. Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Les recuerdo también que me pueden seguir en Instagram, en Facebook. Agréguenme como amigo en Facebook y también pueden darle like a la página en Facebook para estar más atentos a lo que se está subiendo. Y también pues en Twitter e Instagram, que me pueden seguir para tener un contacto más cercano. Dejen su comentario abajo qué les pareció el video, qué quieren ver en el canal. También estaría muy interesante y nos vemos en el siguiente. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Chau. Chau.